hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol y en este vídeo vamos a hablar de rusia 2018 el partido entre bélgica y francia por las semifinales la culpa es de guardiola y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carmen blanco ya entonces al fin un día con un solo partido ya entonces podemos hacer un análisis ya quizás no tan largo pero al menos con un poco más de detalle ya porque recuerden que el canal no lo hago yo solo lo hago con dos personas más entonces cuando hay muchos partidos en un día y es muy difícil coordinarse para para conversar y entonces muchos de los partidos los he analizado solo yo ok entonces bueno antes que nada mal por mí mal acá por el canal porque no seguimos nuestro propio consejo el mundial es para estrategas no para jugadores entonces no la jugamos de que iba a ganar bélgica ya pero los que siguieron mi consejo ya le pusieron a francia entonces qué fue lo que pasó hoy el partido estuvo muy parejo en cuanto al juego estuvo muy parejo estuvo muy parejo y bueno en lo táctico quizás también estuvo parejo pero me parece que en lo táctico no fue tan parejo ok más específicamente después del gol ok aunque igual hubo cosas que se pudieron haber hecho ok pero vamos a explicar un poco qué fue lo que ocurrió ya francia francia jugó con 4 3 3 francia jugó con 4 3 3 cuando se defendía francia jugó con 4 3 3 cuando se defendíamos el pulmón negro a veces cuando se defendían ellos 4 3 3 y cuando atacaban su 4 4 2 rotacional que ya lo hemos explicado que se alternan ya los delanteros solamente no cualquiera los delanteros ok que eran hoy eran Mbappé, Jiro y Griezmann ok y cuando atacan atacan 4 4 4 2 ok el partido estaba parejo y ahí tácticamente quizás estaba parejo hasta que llegó el córner el córner vino por parte del peor jugador de Francia ok igual que vida contra Rusia ya el jugador que hemos dicho que es el que más se desordena en croacia fue el que hizo el gol y acá el jugador más irresponsable ya y también incluso lo controlamos dijimos que era más o menos como su 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 él está sustituyendo un jugador juega muy parecido pero más lento ok pero vivimos en la mano del la fase de grupo jugador un poco infantil o no sé ya pero bueno era la fase de grupos ahora convirtió un gol ok convirtió un gol estábamos en el segundo tiempo ok segundo tiempo o sea ya habían pasado 45 minutos es importante ese 45 minutos es importante ok y ya acá ya bueno que notamos lo mismo de siempre ya vamos a dejar un momento 4 3 3 para ubicarnos pero 4 3 3 es cuando ellos se defienden es extraño esto porque generalmente quieres poner más gente en tu segunda línea cuando te defiendes pero no ellos ponen ellos colocan allí una línea y luego la otra ok y siempre quedan al menos generalmente siempre baja en realidad es uno pero como era un partido importante ya bajaban los tres ok entonces ellos se defendían 4 3 3 pero atacaban 4 4 2 que hoy justamente pasó a ser un 4 4 2 así como en línea más como uruguay ok que lo hemos explicado pero siguiendo el mismo cuestión ya pero bueno siguiendo la misma línea de uruguay que lo hemos explicado varias veces pero vamos a hablar de Giroud nuevamente ya que manera de fallar goles ya Giroud y Sterling los más falla goles de la premier y son titular en su equipo porque ya en el caso de en el caso de Inglaterra es diferente porque a ellos les faltan jugadores aunque ya hemos mencionado que ellos tienen a Rashard, a Bardi en el caso de Sterling al menos y lo pudiesen utilizar de falsa nueva que nos parece que es donde funciona mejor pero en el caso de Giroud no está Benzema que no lo llamaron ya por razones ya por razones de política del seleccionador o de la federación y tampoco está el otro jugador del Bayern Múnich ok que puede jugar acá ya pero está Garri Beri que ya ustedes saben que yo para los nombres se me olvida que me vuelvo un enredo ya pero Giroud fallió demasiados goles es increíble ya o sea demasiados goles ok qué fue lo que sucedió después del gol y después vamos a hablar de Bélgica y por eso coloqué el 45 oye para que no se me olvide qué fue lo que ocurrió después del gol cuál fue el mejor jugador del partido no fue Mbappé mejor jugador del partido fue Pogba ya no sé cuál de los tres vamos a suponer que es el del medio o ese escante no sé ya pero el mejor jugador del partido fue Pogba qué hizo Pogba después del gol ya este no es el Pogba del Manchester United que lo que quiere es ir a atacar ya si está molesto ese día no se la pasa Alexis Sánchez ya pero eso fue al principio ya no ok el mejor jugador del partido fue Pogba qué hizo Pogba después del gol no fue egoísta no fue el Pogba del Manchester United el del pelo así del cabello así arreglado escuchando el rap no Pogba dijo yo no quiero perder este partido yo quiero ser campeón del mundo qué hizo Pogba después del gol igual que irónicamente lo hizo el peor jugador del partido ya que creo que jugó acá bueno no sé es posible que haya jugado ya pero lo vamos a dejar allí vamos a suponer que fue allí no estoy seguro si hoy jugó acá no estoy seguro ya ustedes siempre me corrijan porque me equivoco con los centrales después del gol Pogba dijo yo ya con el 1-0 llegamos a la final yo no quiero perder yo quiero la final allí se metió el compadre Pogba él sabe que el más malo del equipo es un tití un tití ahí se metió el resto del partido después del gol ya que salía jugando sí pero apenas la perdía el compadre se iba a meter allí y la única grieta que quedaba para Bélgica no la tapó él ok del resto habíamos dicho bueno un poco con el arquero como se le hacían los goles a Lloris ya pero habíamos dicho que para ganarle a para ganarle a Francia el secreto era imponer tu estilo ok muchos me dirán los que están viendo el video por primera vez bueno pero eso ocurre para todos los equipos no no es cierto solo ocurre para algunos equipos y Francia es uno de ellos ok ya entonces el técnico es cabezadura lo habíamos dicho por eso sigue con Giraud por eso nos llamó a Reverini al otro ya pero que ocurrió acá con Bélgica el DT de Bélgica le regaló el partido a Francia se lo regaló en bandeja de plata ya pero la culpa no es ese él la culpa es de Guardiola la culpa siempre es de Guardiola si no si no me creen ustedes le pueden preguntar aquí el INE ya la culpa siempre es de Guardiola si no me creen le pueden preguntar a San Paoli le pueden preguntar a Bausa le pueden preguntar al Tata Martino le pueden preguntar a Sabela bueno a Peckerman no a Peckerman lo dejaban en la banca ya pero ¿por qué la culpa es de Guardiola? Kevin De Bruyne ya él es un tipo ofensivo y Guardiola dijo no ya bueno allí coloquémoslo un tipo ofensivo dentro del círculo Guardiola dijo no tú vas a jugar conmigo acá para yo salir jugando con el pie de atrás contigo y este compadre lo copió ya oh Guardiola es español yo soy español lo voy a copiar ya bueno no sé si Guardiola es catalán o español pero no sabes por qué no sabes cómo utilizarlo ya todos los partidos te había funcionado pero ahora te estás enfrentando a Deschamps ¿qué les dije yo de Francia? Francia ya está en la final ya que yo dije que iba a ganar veslicas o no importa ya les dije que no seguí mi propio consejo ¿qué les dije yo de Francia en la primera ronda? cuando Francia ganó 2-1 Australia les dije el mejor equipo de todo el campeonato es Francia porque le ganó a Australia sufriendo pero imponiendo su sistema porque justamente el sistema de Francia o mejor dicho el sistema de Australia es un sistema que le complica a los sistemas tipo el de Francia por eso fue solo 2-1 porque si no en Francia le hubiesen metido 5 Australia ok Gareca le metió dos goles porque Gareca se adaptó a Australia y se la cambió de lado eso lo analizamos acá pero Francia dijo yo no me adapto a nadie soy cabezadura como todos los franceses y yo voy a ganar imponiendo mi juego y yo les dije que Francia era el mejor equipo de la primera fecha ok entonces se enfrentó a Deschamps y Deschamps dijo yo voy a jugar como siempre juego con la diferencia ya esa Francia después del gol ahí está Pogba ahí quedaron los dos pero como tú no sabes qué diablos hace de Bruin allí yo te lo voy a matar y te voy a regalar todo tu campo yo no te voy a ir a buscar arriba porque si te voy a buscar arriba voy a hacer existir a De Bruin pero si yo me voy para atrás De Bruin me va a llegar allí caminando oh viene De Bruin lo voy a ir a buscar no Deschamps no déjalo déjalo que llegue caminando viene De Bruin lo voy a ir a buscar no 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 Deschamps viene y le decía no no déjalo que llegue allí caminando viene De Bruin lo voy a ir a buscar no ya esta es la tercera vez que te digo déjalo que llegue allí caminando lo mató a De Bruin ese pudo haber sido Pedro Pablo Hernández y él llegaba allí caminando ese pudo haber sido cualquier jugador malo y él llegaba allí caminando entonces que hizo Francia mató a De Bruin lo sacó del juego completamente y el técnico de Bélgica nunca se dio cuenta ok por eso escribiste 45 ya pero ok estaba Pogba ok quizás no te diste cuenta o no lo quisiste hacer porque estaba Pogba ¿portaste 45 minutos? si pero estaba Pogba tienes una excusa pero después que Pogba se fue a meter allá tenías el técnico es tan es más malo de lo que yo pensé ¿qué fue lo que hizo el técnico? oh no yo siempre jugaba con Carrasco así que ahora voy a meter a Carrasco otra vez voy a sacar a Feliaini o como se pronuncie y voy a meter al otro que jugaba antes y voy a empezar a hacer estos cambiecitos porque me equivoqué tengo que jugar como antes como yo creía con Carrasco con el otro no se dio cuenta nunca que le estaban matando a un hombre no voy a colocar un jugador habilidoso acá atrás si me están regalando todo el campo si Francia no marcaba sino hasta allí no necesito un jugador habilidoso que me lleve la pelota desde acá hasta acá no necesito un jugador habilidoso necesito un jugador normal que la lleve allí y a De Bruyne lo dejo derechamente allí o lo coloco acá y los muevo para adelante a los otros ya en vez de jugar con dos acá juego con uno y ya y dejo a De Bruyne allí y después allí los franceses hubiesen tenido que haber hecho su movimiento ok hubiesen tenido que ahora salir sí para acá entonces ahí retraso De Bruyne y si me lo dejan pasar entonces coloco De Bruyne ahí y si tengo que hacer ese cambio posicional siete veces cien veces en un partido lo hago ya pero cuando tú copias algo y no sabes por qué la culpa es de Guardiola ok entonces bueno básicamente el gol fue de cabeza de un córner Pogba fue el mejor jugador del partido y De Bruyne no existió porque el técnico lo mató y en el otro lado también no estaba solo el técnico estaba vamos a colocar con este color está el compadre este que sale analizando todos los partidos de la premier Titi Henry que también es francés pero está del lado belga el que siempre se la pasa en la premier ya él tiene un programa nunca se dio cuenta que le mataron a De Bruyne y que tenía que sacar a De Bruyne de acá colocarlo adelante y dejar un solo meocampista allí ya eso fue todo por este video si les gustó le pueden dar le pueden dar a me gusta le pueden dar a like manito para arriba lo pueden compartir así otras personas pueden ver el video no olviden suscribirse y darle a la campanita así les llega una notificación y así no se pierden mi próximo video les recuerdo que voy a dejar el link con la cuenta de twitter para que me sigan si así lo desean y también tengo una página donde me pueden hacer alguna donación y se despide ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol no se pierden no se pierden